La fiesta de los estudiantes reúne cada año a miles de personas para celebrar, pero alrededor del país existen otras fiestas que además de ser un poco desconocidas, tienen nombres un tanto insólitos. ¡Qué bonito que estás! En Chaco, por ejemplo, se festeja hace 15 años cada septiembre la Fiesta Nacional del Meteorito, que se realiza en Gancedo, un pueblo en el que hace miles de años cayeron dos de los meteoritos más grandes del mundo. La reina, por el año 2018, se llama Agustina López. ¡Everywhere! Como no podía ser de otra manera, en Córdoba se celebra la Fiesta Nacional del Salame Casero, un evento que contribuye al estímulo de la industria de los embutidos. Se realiza en agosto en la ciudad de Honcativo. Un salame como vos puede opinar libremente. En el litoral, en Corrientes Capital, se elige cada año a la reina del torneo femenino de pesca variada embarcada con devolución. Un poco largo el nombre, pero es especial porque las candidatas y las participantes del torneo son exclusivamente mujeres. ¡Ah, perfecto! También están las fiestas muy nuevitas, como la Fiesta Provincial del Gnocchi en Santa Fe. En octubre cumple dos años. El año pasado se eligió a la reina en la víspera del 29 de ese mes, día en el que tradicionalmente se suele comer un buen plato de gnocchi en cada mesa argentina. ¡Rico, rico, rico! Como pudieron ver, cada fiesta tiene particularidades de su provincia, así que si en Jujuy tenemos la fiesta de los estudiantes, esperamos tener buenos estudiantes. ¡Chau! Para hacer un monumento al estudiante real.